buenas tardes buenos días o buenas noches todo depende del momento en el que está viendo este vídeo bien ok y en este vídeo vamos a hablar de el got y vamos a ver de que para mí tiene que ser el gotic este año bien yo ya lo nominé básicamente para mejor juego de steam de este año bien así vamos a ir viendo un poquito el nuevo el que para mí debe ser el gotic este año el gotic 2019 bien por más que un juego todavía no salió se publica el 10 de diciembre este juego tiene que ser el loco a ti este año bien vamos a ver una cosa primero que nada vamos a ver las increíbles gráficos que tienen no es un mundo abierto como vemos es un mundo abierto que tiene muchas posibilidades bien no podemos engañar obviamente este juego es una parodia este juego es una parodia de acá la luna a standing si nos fijamos aquí tenemos un desierto totalmente vacío bien totalmente cierto la haciéndole de su nombre bien hay un piano bien una estatua y nada más realmente a ver es un juego de al fin a gamers y editado por al final game al medio world games publisher bien está ni ni el desarrollador ni la compañía tienen ninguno del juego anterior lo cual es básicamente entender que es una realmente no es algo serio no porque no está muy allá tampoco el juego vamos a ver un poquito lo que es el trailer del juego básicamente bien vamos a ver qué pasa que se trancará se trancará porque se trancará no entiendo está bien al final gamers present bien y aquí vemos qué más vemos aquí un juego de jireko kochimba o sea no que dio kochima no no bien es un juego muy o sea es muy cutre es muy cutre el juego o sea nos damos cuenta realmente que esto es una parodia pero es una parodia de juego realmente no incluso estas estas líneas de aquí particularmente también aparecieron algunos tíceres algunos trailers red estren también no o sea realmente esto no es algo serio no es algo serio ni de casualidad básicamente porque se hubiera querido hacer algo serio por lo menos hubiera ver si hubiera querido ser algo serio hubiera descargado un modelo básicamente hubiera cargado un modelo genérico por lo menos de un poquito mejor calidad pero esto realmente o sea realmente descargó un modelo de la peor calidad que pudo básicamente bien y le puso una cara ahí adelante como a la fuerza básicamente y como ven esto si esto totalmente es una parodia totalmente porque un tipo con esta bazooka y le dije para y esto que es una especie de survivor no entendí que era de repente o sea esto es una parodia de acá a la luna man standing esto de acá es una parodia de acá a la luna vamos a ver en este caso lo que tiene que ver con las características ven incluso el personaje camina mal o sea el personaje las animaciones de personaje están mal hechos también bien simulador acción aventura indie violento bien o sea para empezar supuestamente se supone que yo no he visto no es juego a juego pero supuestamente se supone que de trending es un juego muy poco violento por lo tanto en este caso que yo he puesto que es su contenido como blot gore violencia bien en este caso básicamente esto es una parodia esto es una parodia realmente no pero bueno vamos a ver los requisitos de sistema bien nos pide sistema operativo windows 10 profesor nos pide mínimo un core y 9 y máximo un ryzen 3600 o sea nos pide mínimo nos pide un un procesador tope de gama bien y y máximo nos pide un procesador de gama media básicamente pues esto es un ryzen 5 memoria nos pide también 8 16 bueno estaría bien dentro de todo pero en gráfica nos pide una 2080 ti como mínimo y como máximo nos pide una vega 64 o sea que o sea es como ok nos pide como mínimo una tope de gama lo mismo que arriba un tope de gama y como máximo me pide al contrario me pide una gráfica que estaría dos escalones por debajo porque lo vemos que la vega 56 estaría por debajo de la 20 de la 20 por el debajo de 20 70 más o menos ahí peleando la venta con la 20 60 hecho realmente bien conexión de banda ancha internet bien un giga de espacio disponible y tarjeta de vídeo tarjeta de sonido cualquiera y nos dice como no está mencionando agrega las radion o sea que la radio en vega 64 está fuera stock o sea ya no está tomando el pelo incluso en los requisitos del sistema ya o sea que no podemos tomar viendo lo que es el juego en sí mismo seguramente no sé no sé yo quiero este juego yo quiero este juego yo me lo voy a comprar este juego sale el 10 de octubre faltan unos días el detalle es que no tiene precio el detalle es que no tiene precio y no 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 hay existantes batallas con con representantes de la con fauna local representativa básicamente no lo cual no aquí particularmente hemos de la discusión no dice que es una que ok que aquí había está diciendo que se lo van a copiar básicamente que o sea alguien está diciendo básicamente que se lo van a copiar hay discusión acá que la gente todavía no entendió que esto no es un plagio esto es una parodia básicamente y que al fin y al cabo a ver que hayan puesto vamos a venir para este lado vamos a venir para este lado está parís cerrando hay gente que no entiende cuando un juego es un plagio cuando un juego se puede considerar un plagio cuando se puede considerar una copia o un plagio o cuando sería ilegal hacer un juego hay dos posibilidades la primera que utilizaras assets originales bien y que quieras cobrar por ellos básicamente en el caso por ejemplo de algún juego que utilizara modelos de patentados bien por ejemplo tú no podrías hacer yo no podría yo particularmente o sea una empresa particular no podría hacer un juego de Sonic de no sé de Zelda o sea usando Link o de Mario de Super Mario bien de forma legal porque en este caso Sonic Link Zelda mismo Mario todo ese tipo de personajes tienen un copyright son personajes están bien ahora lo que tú no puedes hacer lo que tú sí puedes hacer es copiar una mecánica bien las mecánicas sí se pueden copiar igualmente tengan en cuenta que en este caso es lo único o sea es lo único ni siquiera está copiando la mecánica lo que yo estoy viendo ahí básicamente ese juego lo que yo estoy viendo ahí eso es un walking simulator eso es un simulador de caminar básicamente y estamos hablando de que Death Stranding no es el primer juego no es el primer simulador de caminar bien no es el primer juego de mundo abierto tampoco o sea a día de hoy de momento a ver Kojima no tiene la patente de ninguna mecánica o no tiene ninguna mecánica propia que podamos decir que ok esto es en este juego la primera que se hace esto no bien las mecánicas no se pueden o sea las mecánicas no se pueden plagiar básicamente lo que tú puedes plagiar es el arte bien de un juego lo que tú puedes plagiar o lo que podría ser considerado una copia es cuando tú utilizas elementos del juego original o en este caso cuando copias de forma descarada mecánicas o elementos completos del juego bien por ejemplo digamos por esta forma Creative Destruction bien es básicamente un plagio de Fortnite sí ¿por qué? porque a nivel de mecánicas es muy parecido la usabilidad es muy parecida o sea la jugabilidad es muy muy parecida los temas de niveles incluso son muy parecidas pero como no hay o sea como no llega a ser totalmente una copia porque no no son los mismos héroes no hay no hay una copia en el mapa básicamente al fin y al cabo es un juego con características muy similares a Fortnite de muy mala calidad mal muy mediocre básicamente pero no constituye un plagio no no constituye un plagio no no legalmente no puede ser considerado una copia bien porque tiene lo mínimo indispensable para hacer un juego original dentro de todo bien que es el arte y en este caso el mapa bien o sea que el arte no está copiado del juego original y que el mapa no es el mapa es original y que bueno más allá de que a nivel de mecánica sea muy parecido no es un no es un plagio básicamente no considero un plagio esto particularmente tampoco es un plagio por hecho esto directamente esto es un walking simulator bien esto es un un flagio que lo hizo particularmente es que puso un 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 personaje dentro de un mundo gigante y nada más bien y puso un montón de objetos random básicamente y eso no consiste eso no consiste en un plagio que estés utilizando el estés poniendo un nombre engañoso si bueno pero si tú particularmente yo pongo standing en 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 básicamente standing si yo pusiera standing en en un buscador van a ver que standing me van a aparecer otras cosas además de dead stranded bien de hecho seguramente ni siquiera va a aparecer dead stranded yo pongo standing que es el nombre del de juego bien nos van a ver que nos van a aparecer nos van a aparecer standing que es una ley y nos van a aparecer bueno incluso por ejemplo nos aparece man standing vamos a poner man standing que era el nombre este y van a ver que de hecho me va a aparecer una serie también bien ahí por ejemplo si podría a ver digamos al caso last man standing que es una serie es una serie americana básicamente es el último hombre sobre la tierra bien este juego a nivel de a ver por lo que se ve se parece más a last man standing bien la serie de la serie esta cómica bien que de last standing bien esta serie de fox esta serie de fox básicamente se trata de eso de un hombre que vive solo básicamente que piensan que es el único hombre sobre la tierra y este este juego que estamos viendo básicamente man standing sería más o menos eso el último hombre sobre la tierra bien por eso es que el personaje o sea por eso que está en el desierto básicamente no entonces a nivel de mecánica seamos al caso o sea en cuanto a la historia que supuestamente tiene el juego se parece mucho más a last man standing que a death standing porque esto es standing es man standing no es standing bien se entiende se entiende a ver entonces ok pero a mi particularmente igualmente más allá de la tontería esa a mi particularmente me interesó el juego me pareció a ver hay que hay que tener plata básicamente para gastar para hacer una pelotura es esa bien porque no sé si ustedes saben pero para publicar un juego en steam hay que pagar 100 dólares bien si tú querés que un juego tuyo aparezca en steam tenés que pagar 100 dólares bien y tenés que pagar para estar ahí el día de mañana capaz que el día el día cuando salgan ellos no lo van a sacar realmente de acuerdo bien puede que no lo saquen no se lo sacan capaz que alguna venta va a tener básicamente verdad es eso es que tuvo que pagar esta persona tengan en cuenta que eso que esta persona tuvo que pagar 100 dólares para poner el juego en steam para hacer el chiste este más esta tontería tuvo que pagar 100 dólares bien así que bueno después seguramente se me pasa un juego que se va a estar vendiendo por un dólar o menos o por 10 dólares capaz por 10 dólares 5 dólares o por un dólar seguramente por un dólar por una cuestión de querer recuperar el dinero que invirtió en subirlo a steam básicamente los 100 dólares que le valió subir un juego a steam pero bueno es un plagio no es un plagio es una parodia básicamente el trailer por lo menos intenta hacer una parodia a dead stranding pero ya digo la historia podría ser la historia podría ser básicamente podría ser un plagio podría estar basado en last man standing y no en dead stranding necesariamente bien y bueno ahora sí nos vemos en la próxima hasta luego hasta luego wow